El área de pediatría del Hospital de Ciudad Neily trabaja en un proyecto en el cual pretenden convertir un muro en un hermoso mural con pinturas infantiles. Dentro de uno de los proyectos ambiciosos es poder generar una mejor estancia hospitalaria para los pacientes del servicio de pediatría de nosotros. Para esto queremos crear un mural, un muro que es el muro que se encuentra a mis espaldas, un muro que da contención al servicio de la consulta externa y el área de redes. Este muro, más o menos para que tengan una idea, da hacia lo que es el servicio de pediatría. Entonces lo que nosotros queremos es poder embellecer la estancia hospitalaria de los niños para que ellos tengan una visión, no hacia un muro, sino hacia unos dibujos, hacia algo que haga más ameno esa estancia durante la enfermedad. Gracias a ello muchas personas de la zona nos han querido colaborar con lo que son los dibujos, ha respondido de gran manera lo que ha sido la escuela de la zona, las maestras de artes y hemos tenido la donación de la mano de obra. Lo que necesitamos actualmente, amigos, es la colaboración de algunas empresas u personas que nos puedan ayudar en la donación de lo que son los materiales que se necesitan. Necesitamos pintura, necesitamos herramientas para que nuestros dibujantes, que también nos van a donar su mano y su tiempo, puedan embellecer este espacio que se encuentra a mi alrededor. El muro mide casi 80 metros cuadrados y es el único de este proyecto que hará más agradable la estancia de los niños en el hospital. Además, también se quiere adoquinar ese lugar que funcionará como un patio infantil. Queremos generar que este espacio físico que se encuentra aquí sea un espacio de ocio y esparcimiento para todos los pacientes hospitalizados, no solo los niños sino también los adultos. Queremos que se hagan adoquines, bancas, que los niños tengan también un área de juegos bastante estructurada y con las medidas de protección de la lluvia y del sol. Para ello, como le menciono, necesitamos la ayuda de la población, personas o empresas que nos quieran ayudar con la donación para poder generar los recursos que necesitan. Creo que lo importante acá es que las manos quedan, nunca estarán vacías y realmente el pueblo de Corredores ha sido muy solidario con el hospital y sobre todo con la población pediátrica. El área de pediatría le invita a ser parte de este proyecto, para lo cual se pueden comunicar directamente al hospital. Todas aquellas personas interesadas se comunican, va a haber siempre un enfermero o mi persona que va a contestar el teléfono y nos dejan sus datos para poder comunicarnos con ustedes, porque primero lo que necesitamos es definir con los dibujantes y con la gente de ingeniería los materiales que se vayan a necesitar para que estas donaciones tengan una mayor dirección. Entonces, primero lo que hay que hacer es definir los materiales y que los donadores, las personas que nos ayuden de la manera económica, poder definir ya ahora sí qué se necesita para dar inicio a esto.